... Ha habido falta y además parece que se ha hecho daño ahí el jugador del Villarreal, Jonathan Dos Santos, tiene que salir, bueno ha salido como un disparo, el fisioterapeuta del equipo para hacerle estiramientos, porque parece que tiene algún problema, bueno, el problema lo tiene clarísimamente porque Marcelino ha reaccionado de inmediato y va a meter a Rucabina. Sí, sí, ahí calambres... Ahí fíjate, fíjate, enseguida, primero el gemelo, luego el cuádriceps, bueno de todo, le tiembla todo a Jonathan Dos Santos. Sí, sí, la temporada, son muchos partidos, a pesar de que algunos jugadores no los llegan a jugar todos, la temperatura también influye y el gran trabajo que ha hecho también en la primera parte, más de desgaste de recuperación que de tener el balón, porque lo ha tenido más el hecho que Villarreal y ahora esto le está pasando factura y va a entrar Rucabina por ese lado derecho y Jonathan Dos Santos se va a ir a la ducha que ya se lo merece. Sí, ahí viene la acción de nuevo repetida, ahí ya, en el último, ahí, ahí, enseguida, enseguida pide que entren y... Sí, sí, se le ha subido la... Sí, sí, fíjate... La famosa bola esta que te sube... Fíjate que el Fisio no ha esperado ni que le diera permiso al árbitro, en cuanto Jonathan le ha dicho el tírame, se ha metido dentro y ahí sigue, ¿eh? Bueno, el cambio se ha realizado entre Rucabina.